VAR A VAR A LOS ESO. VAMOS A HACER LA MENOTA, VAMOS A SACAR EL CENTRO. GOL. 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 DEL FÚTBOL CLUB DALLAS, MAXI URRUTTI PARA EL EMPATE. 1-1. Sí, cuando decíamos que de alguna manera tenía que tener mucha más tranquilidad Dallas, tenía que mover la pelota de un lado a otro, aparece el lateral, por ahí, por ese costado, el argentino que manda un centro fantástico.